Tú me acostumbraste a todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía como se quería en un mundo raro, y por qué aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, por qué no me enseñaste cómo te vives sin ti. ¡Gracias!